Cuba Información Bueno, continuamos con el programa, en este caso hablando de que en días anteriores se ha celebrado en Cuba el XX Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, bueno, esta importante organización que agrupa a toda la masa trabajadora cubana. Bueno, hace 15 meses se iniciaba todo un proceso de asambleas de la Central de Trabajadores de Cuba, de los sindicatos cubanos, culminaba este proceso hace unos días, XX Congreso de la CTC, hay que decir, ha habido 66.000 asambleas de afiliación con una participación de más de 2.850.000 trabajadores y trabajadoras en todo el país. Es decir, no estamos hablando de una organización que agrupa a dirigentes, que agrupa a cuadros y más, sino que es una organización, bueno, pues, abierta a toda la masa de trabajadores y que previamente al Congreso en sí, o previamente al estadio final de ese Congreso, tiene todo un proceso de asambleas de discusión de las temáticas. Hay que decir que meses atrás toda la masa de trabajadores de Cuba discutía, por ejemplo, el Código de Trabajo, y dentro, el nuevo Código del Trabajo, y dentro de esta discusión la CTC, por supuesto, tenía un papel fundamental. El nuevo Código de Trabajo de Cuba, que luego fue refrendado, aprobado en el Parlamento, pero que previamente había pasado por todo un proceso de discusión de asambleas, donde diversos artículos fueron modificados con respecto a la propuesta inicial. Y, bueno, pues yo me quedo con algunas de las palabras de Raúl en la clausura de este Congreso. El presidente de Cuba normalmente cierra estos eventos y lo hacía de la manera habitual en él, ¿no? Con total sinceridad y con sentido absolutamente autocrítico. Digo porque los medios de comunicación muchas veces nos pintan una dirigencia cubana que trata de pintar de color de rosa la realidad. Y cuando uno ve, oye las palabras directamente del propio presidente de Cuba, se da cuenta que subraya precisamente aquello que está por conseguir, ¿no? Es decir, aquellas cosas en las que la revolución todavía no ha podido conseguir solución a sus problemas. Y decía, el salario en Cuba no satisface todas las necesidades del trabajador y su familia, lo que genera desmotivación y apatía hacia el trabajo. Influye negativamente en la disciplina e incentiva el éxodo de personal cualificado hacia otras actividades mejor remuneradas con independencia a nivel profesional. Bueno, habrá una serie de daños que produce precisamente que el salario en Cuba ha perdido, en todos estos años de periodo especial y posteriores, ha perdido su valor, su sentido y que hay que recuperarlo, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues este desde luego fue uno de los elementos de discusión central en este Congreso. Sí, también hay que decir que en este Congreso el presidente cubano Raúl Castro se refirió a los hechos, a los acontecimientos que tienen lugar en la República Bolivariana de Venezuela, donde se ha condenado enérgicamente el accionar de la derecha venezolana, de los grupos neofascistas que han ocasionado tanto daño y muertes e inestabilidad política y social en ese hermano país. Lo ha condenado enérgicamente, no puede ser de otra manera, y yo quería leer un pequeño párrafo, después damos otros aspectos de este recién finalizado XX Congreso en la Central de Trabajadores de Cuba, pero quiero incidir en el tema de Venezuela por la importancia que tiene. El compañero Raúl Castro, presidente de Cuba, expresó, cito, estos hechos referidos a lo que está sucediendo en Venezuela confirman que donde quiera que haya un gobierno que no convenga a los intereses de los círculos de poder en Estados Unidos y algunos de sus aliados europeos se convierte en blanco de las campañas subversivas. Ahora usan nuevos métodos de desgaste más útiles y enmascarados, sin renunciar a la violencia, para quebrar la paz y el orden interno e impedir a los gobiernos concentrarse en la lucha por el desarrollo económico y social si no logran derribarlos. No pocas analogías pueden encontrarse en los manuales de guerra no convencional aplicados en varios países de nuestra región latinoamericana y caribeña, como hoy sucede en Venezuela, y con matices similares se ha evidenciado en otros continentes, con anterioridad en Libia y actualmente en Siria y Ucrania. Bueno, aquí habla el discurso de Raúl como siempre completo, y referido a esto, habla que quien tenga dudas al respecto lo invita a ojear la circular de entrenamiento 1801 de las Fuerzas de Operaciones Especiales Norteamericanas publicadas en noviembre de 2010 bajo el título La Guerra No Convencional. Es decir, que dentro de este brillante y medular discurso en la clausura del Congreso de la CTC, pues también estos aspectos de la aconteceria internacional que no puede desconocer la clase obrera cubana y el pueblo cubano. El compañero Raúl habló en este discurso de los problemas que se están susciten... O sea, primero, la importancia de este Congreso radica en que es un Congreso que tiene como tarea esencial en la implementación, o sea, trabajar en la implementación de los lineamientos de la política económica y social del Partido de la Revolución aprobado en el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba. O sea, el Congreso ahora ha abordado una serie de problemáticas relacionadas con ello y también con el cambio de mentalidad necesario para poder abordar e implementar con éxito esta política aprobada en el sexto Congreso. O sea, habla de eliminar el formalismo de esa inercia que derivó de años de la CTC, la Central de Trabajo de Cuba, cuando se dedicaba a los estímulos, a dar regalos, o sea, era una forma de estimulación que no es... Si cumplió un objetivo anteriormente, ahora tiene que cambiar la clase obrera, la mentalidad, y esa mentalidad está enfocada en aprovechar los recursos económicos del país, ser más eficiente, elevar la productividad para poder incrementar los salarios. Perdón, Lázaro, pero realmente en esos días yo no estaba al tanto a las informaciones para poder hacer una introducción en este asunto, pero creo que por lo menos personalmente eso no me hace falta hablar sobre la CTC cubana, porque para mí ha sido uno de los pilares fundamentales de la revolución cubana, no solamente por su participación en todas las esferas de la economía e incluso de los procesos de cambio, no solamente del Código Penal y muchos, sino ha tenido un papel muy activo en todas las esferas de la economía y el proceso transformatorio de toda la revolución cubana. Se hablaba de los precios y del salario y de todas estas cosas. Cuando uno viene a ver realmente el salario es algo muy importante y fundamental para cualquier persona. Hacemos un análisis sobre el salario general de todo un obrero cubano, realmente es un poco, es insuficiente, diría yo, pero eso nunca ha influido en el papel activo y transformatorio de toda la sociedad cubana, económica, social y política, gracias al papel que siempre ha jugado esta organización cubana. Pero también me gustaría, no sé, antes de terminar con este asunto, quiero hacer una referencia, porque ustedes están hablando ahora mismo sobre el grito del baile, sobre el levantamiento popular del pueblo venezolano contra todos los paquetes neoliberales y en aquel entonces parece que en estos días hay una coincidencia, porque el pueblo saharaui también el 27 de febrero también va a celebrar el aniversario 38 de su proclamación de una república independiente. Claro que estamos hablando de unos procesos que han marcado una transformación en la historia de todos los pueblos que luchan por su independencia y por su liberación. No quiero cambiar el curso de la conversación, pero me gustaría, porque me gusta hacer un énfasis o hacer una referencia porque también es otro proceso, como todos los procesos del que estamos hablando, que han sido cambiando de una u otra manera, pero siempre y siempre también han sido unos objetos de la subversión de todos los imperialistas, de una forma general, que actúan contra cualquier proceso que puede invertir o actuar en favor de todos los desposeídos. Sí, hay una cosa, bueno, que Raúl también atacó como siempre muy certero a las deficiencias, a las insuficiencias que todavía están en la sociedad cubana. Es un cambio de mentalidad. Está claro que dice, para elevar los salarios hay que producir. Es decir, que para repartir, distribuir riqueza hay que producir riqueza, hay que producirla primero. Y está también el hecho de esas políticas de igualitarismo, los subsidios excesivos, habló sobre eso. Y reconoció que, como tú has planteado, que los salarios son insuficientes. Incluso personas, excelentes trabajadores, compañeros y compañeras que han estado más de muchos años dedicados al trabajo, a la productividad, etc., y que se han jubilado y que sus salarios, sus pensiones no satisfacen o no pueden enfrentar y satisfacer los precios de la canasta básica, por ejemplo. Y también una cosa muy importante, este Congreso Obrero tiene como meta profundizar el trabajo y objetivo, objetivo y meta, profundizar el trabajo político y ideológico y seguir trabajando por la unidad del pueblo, de la clase obrera cubana y el pueblo cubano recogiendo el legado de líderes históricos, líderes obreros históricos como fueron Jesús Menéndez y Lázaro Peña. Bueno, y para despedir, hay que decir que el presidente Raúl Castro anunciaba que se le va a subir el salario a los médicos. Porque decía, además decía, bueno, no se va a poder subir el salario a toda la población, a toda la masa trabajadora, porque para eso hay que crear una riqueza que todavía no la estamos produciendo y si subiéramos el salario sería un artificio que solo crearía una inflación galopante y mayor deuda externa. Pero sí vamos a poder subirlo a los médicos. ¿Por qué? Porque hoy en día el principal renglón de obtención de divisas del país es el sacrificio de los miles de médicos que están en el exterior. Muchos, indudablemente, sabemos que en misiones sufragadas por Cuba, gratuitas, etc., pero hay otras en países como Brasil, como Venezuela, como Sudáfrica, como Qatar, que son remuneradas. Y él se estaba refiriendo, bueno, pues si estamos obteniendo tantos recursos a partir de este recurso colectivo, que es el resultado del enorme esfuerzo en formación que hemos hecho, bueno, pues el sector de la medicina por lo menos obtendrá una primera recompensa a través de un alza de salarios. Gracias.